Este es otro video sobre cómo... Número 3 Eh, sí, 3 El video 3 de cómo nos sentamos 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ya empezamos Mira Ah ¿Cómo es así? Esa seña No lo intenten en casa, es peligroso Sí Tú me empiezas Ahora le ves nosotros la... Ok, una Tres No, te estoy bailando No, no estás Ok ahora se levantó Gracias.